Soy Raymond Rose y esto es una reseña sobre el juego de rol Crónicas del Ocaso de Luis Castro. ¡Empezamos! Crónicas del Ocaso es una nueva versión de Pathfinder, la que nos trae el autor español Luis Castro Sánchez. En este nuevo juego de estilo espada y brujería podemos encontrar lo mejor de la primera edición de Pathfinder y su versión Unchained y el espíritu simplificador de la versión número 5 de Dungeons & Dragons, conocida como Dungeons & Dragons 5. Ahora vamos a ver la parte visual de esta reseña. Este es el libro físico de Crónicas del Ocaso. Podemos ver la portada, Luis Castro Sánchez, el editor y autor, Darko. La deslustración de la portada está en una excelente calidad. Black, lomo recto, acabado perfecto, contraportada. Sí, ilustraciones, ya podemos ver que será uno de los puntos mayores de este libro. Vamos a ver qué hay dentro. Primera ilustración, preciosa, es la misma que la de la portada. Felicidades a... vamos a ver si tenemos aquí el nombre de los ilustradores. José Jacob Portillo Palma y David León de la Torre. Felicidades por el maravilloso trabajo de ilustración. Es una pasada. Índice súper, súper completo. Muy, muy, muy completo con todas las cosas referenciadas. Punto por punto, el bestiario bicho por bicho. Aunque eso lo alarga un montón. Como podéis ver, ocupa una columna entera y parte de esta. Pero eso nos permite encontrar cada bicho cuando lo necesitemos siempre. Muy bien el índice, muy claro y explicativo. La clásica introducción. ¿Vale? En la calidad de las hojas es muy buena. El papel es genial. Muy buen acabado. En cuanto a la maquetación. Doble columna, sencilla, básica, típica de Pathfinder, Dungeons & Dragons y similares. Tipografía muy leíble. El contraste con el fondo es muy agradable a la vista. Permite su lectura fácil. Las tablas en estos colores, en contraste a las naranjas que suele utilizar Pathfinder, lo hace mucho, muy, muy agradable a la vista. Muy leíble y muy fácil. Mis buenos puntos por esto. Resumen de la hoja de personaje. Ya luego veremos. Ilustraciones de clases, maravillosas, de las razas antes. Ilustraciones muy, muy bonitas. Con muy buen detalle, aunque sean sin color. Una precisidad. En cuanto a más ilustraciones, podemos ver aquí los de las clases. Muy bien explicadas las clases. Maquetación muy buena. Ilustraciones de equipos. Las armas explicadas perfectamente, con muy buenos ejemplos. Bueno, entraremos en esto durante la reseña como tal. Esto es solo la parte visual. Genial ilustración de un cubo gelatinoso, de las mejores que he visto. Las bestias mágicas. Hay muchísimas ilustraciones de bestias y de bestiario en general. Precioso el mímico, por cierto. Muy, muy guay. La parte de lore. Preciosas ilustraciones que son de los patrones de mecenas, si no me equivoco. Vamos a ver el mapa de Nexaria, que a mí me ha gustado muchísimo. Por cierto, armas mágicas. Qué pasada de ilustraciones. Mapa de Nexaria. Precioso, precioso, de verdad. Muy, muy bonito. Lo que sí que a lo mejor diría que la tipografía es un poco pequeña, pero también hay que reducirlo a 1,4. Así que es normal. Con el libro físico incluye, o al menos la que he comprado yo, tiene este precioso mapa. Vale, que este ya sí que es mucho más leíble. En lo que yo creo que es un DIN A2. No soy experto papelístico, pero yo diría que es un DIN A2. Vale. Papel normal. Buena calidad. Viene bien para póster. Y para consultas. Este es en una mesa en físico. Maravilloso. Para tener alguna referencia. Que viene aquí en la parte de atrás del libro. Muy chulo. Bueno, símbolos. Tablas de celestiales y cositas. Las tablas muy agradables de leer. El stat block muy bonito. Muy, muy práctico. Felicidades con el diseño de eso. De nuevo el bestiario que ya hemos visto. Hoja de personaje. No nos recuerda mucho a un Pathfinder segunda. Algo de ese estilo. Habilidades muy reducidas. Pero bueno, ya llegaremos a eso en la reseña técnica. La verdad es que es precioso. Vale. Sin problema. Me gusta mucho la explicación diagramica del equipo. El inventario bien puesto. Para clasificarlo bien. Armadura todo. Todo muy, muy bonita. Muy bonita. Tema de hechizos. Totalmente aparte del resto de las cosas. Porque no todas las clases lo usan. Entonces, si eres una clase que no utiliza hechizos. Puedes simplemente ignorar esta parte de la ficha. Mis dieces ahí. Ahí mis dieces por separar tema hechizos del resto de cosas de la ficha. Mecenas, muchas gracias a todo el mundo por hacer posible esta obra. Open Game License y ya estaría. Aquí está la review visual del libro. Solo por el tema visual. Por la calidad del acabado. Por lo que nos trae físicamente el libro. Solo por lo que nos trae el libro físicamente. Los 45 euros que vale están bien pagados. ¿Vale? Está claro que ha habido un dinero invertido en maquetación, en ilustración y en impresión. Y eso lo hace muy, muy bonito. Felicidades, Luis, por el trabajo. El PDF de Crónicas del Ocaso. ¿Vale? Aquí está en una tablet 10.1 de tamaño. Crónicas del Ocaso. Es el oficial, por cierto, que te regalan con la compra del manual en físico. Y hoy viene un código. ¿Vale? Estoy tapando, aunque el mío ya está usado, así que tampoco va a servir. Aquí lo tengo en la tablet. Una 10.1. ¿Vale? La calidad es buena. Está muy bien. El feedback que daría yo, ¿vale? Y es un feedback que doy a muchos libros de rol y libros en general. Y si cuando yo llegue al texto, ¿vale? Así, de base, no es muy legible. Y al ser dos columnas, tengo poquísimo zoom. Tengo poquísimo zoom que hacer. Si lo pongo en apaisado, es un poco más visible. ¿Vale? En apaisado es mejor. Ahora, a mí no me gusta leer así. Opinión personal. ¿Vale? Pero, de nuevo, si no te importa leer con la tablet en apaisado, estupenda. ¿Vale? Se ve muy bien. No hay mucho problema. Como digo, las fuentes, los colores y demás son muy amigables para una pantalla. Son colores muy cálidos que hacen muy relajada la lectura. No has de forzar la vista. No has de hacer nada del estilo. La versión digital incluye cambios. Fede de ratas de julio de 2021. Así que, más actualizado que esto, imposible. ¿Vale? 10 de 10. La verdad, 10 de 10. Y ahora lo que sí quiero ver es el PDF editable de la hoja de personaje. Vamos a verlo ahora. Cuando tienes una hoja de personaje en PDF editable, es muy importante que sea tablet-friendly o móvil-friendly. ¿Vale? Especialmente, principalmente tablet-friendly. ¿Vale? Para ser accesible a la hora de jugar en una mesa o incluso en el online, si te gusta tener tu backup, es bastante guay. Vamos a ver cómo se porta. Vamos a intentar crear un personaje muy rápido. Diciendo que me llamo Raymond. Mi jugador es Raymond. ¿Vale? Me hace... Aparece centrado de base. Soy un humano. Y... ¿Vale? He llenado tres cosas. Aquí tenemos la ficha imprimida. Se ve estupenda. Se ve estupenda. ¿Vale? La fuente me la ha cambiado de la que yo introducí en el formulario a esta. Nada que quejarme. La verdad, muy guay. La ficha editable en PDF de la tablet, súper guay. Buen trabajo. Ahora que ya hemos visto cómo el manual se ve tanto en físico como visto desde una tablet, que es el método escogido para muchos roleros para leer en su dispositivo digital. Vamos a ver qué exactamente es lo que es crónicas del ocaso. Como ya hemos dicho, Luis Castro nos trae una nueva skin de Pathfinder 1 con muchos retoques y mucha simplificación de ciertas cosas. Cogiendo cosas también de la segunda edición de Pathfinder Unchained y de quinta edición. Una de las cosas que nos trae son nuevas razas. Base. ¿Qué es lo importante de las razas y qué cambian las razas desde Pathfinder o desde Antiquinta? Y es que las razas empiezan con una base de puntos de salud. Esto es una idea que nos trae Pathfinder 2 y Unchained. Y que Luis refleja aquí esta idea de que tus puntos de vida no solo vienen de tu clase, sino de tu raza. Reflejando que ciertas razas son más sturdy, son más resistentes que otras. Por ejemplo, estos Dantir tienen 8 puntos de vida, pero si vemos a los enanos, empiezan con 10. Por supuesto, el enano es una piedra, es súper resistente. Y eso se refleja en esta diferencia. Los Dantir son engendros vampíricos, descendientes de vampiros o de un vampiro que coge a una humana y dijo vamos a hacer chavales. Y aquí están. Destacar que las ilustraciones que vamos a ver alrededor de este manual son impresionantes todas ellas. ¿Vale? Impresionantes. ¿Qué más razas chulas nos traen? Están los genasíes, ¿vale? Que son descendientes de los titanes o de los elementales de los cuatro elementos. Entre ellos los ya conocidos Efhrits, Oreades, que son del agua, Silphos, del aire, y Oreades de la tierra, Efhrits del fuego, Ondinos, del agua. Cosas chulas que vemos aquí en estos genasíes. Así que, por ejemplo, puntos de salud 8 para los Efhrits, salud 8 para los Ondinos, pero si vamos a los Oreades, 10. ¿Por qué? Porque son los de tierra. De nuevo, estos puntos de salud base reflejan cuán resistente es esta raza, cuán fuerte en cuanto a resistir daño es, cuán sturdy es esta raza. Salud 6 para los Silphos, del aire. Imagino que si vamos a los Elfos, veremos 6, porque son muy débiles, muy frágiles, como cualquier constitución. Bueno, vamos a ver las clases. Clases. Obviamente podemos esperar las clásicas, Bárbaro, Bardo, Clérigo, Druida, Guerrero, Hechicera, Mago, Monje, Paladín, Pícaro. Hay dos cosas diferentes aquí. El acólito. El acólito es una clase que solo se entiende en Nexaria, o en cualquier otro mundo que tú quieras jugar, por en el caso del ocaso, deberías jugarlo en Nexaria, la mejor idea, creo. Está hecho para ese mundo, pero por supuesto, pilfrito adapte. Y eso es algo con lo que hablaremos más tarde. El acólito es un siervo de la corrupción que a sol a Nexaria ha llegado a un entendimiento con esta corrupción que ha generado un simbionte dentro de sí y ahora lo usa para fortalecer sus habilidades. Usa armas de sangre, tentáculos... Es una especie de guerrero corrupto... Tengo muchas ganas de ver esta clase en acción. Muchas, muchas ganas porque tiene muy buena pinta. ¿Qué más hay diferente? El montaraz. Montaraz es lo que se conocía como explorador en otras ediciones de D&D Pathfinder, pero aquí le hace un... Le cambia el nombre. Por supuesto, como siempre, enemigo predilecto, terreno predilecto, eso no cambia. Te deja el vínculo con tus compañeros o con un compañero animal, o sea, que no es obligatorio que el montaraz lleve un compañero animal. Arquero, cazador... Está guay. Está guay porque tiene eso. Es un toque distinto al electorado de toda la vida. ¿Vale? Y eso a mí me gusta mucho. No tiene reserva, que eso es algo que veremos ahora, porque, por ejemplo, bardos... Todas las clases que son... que son lanzaturas de conjuros o que tienen habilidades mágicas, usa una cosa llamada reserva. ¿Vale? Reserva de conocimiento... de poder arcano, reserva de poder divino, en el paradigma del clérigo... Esta reserva elimina esa necesidad que teníamos antes de medir los poderes cuántas veces se podían usar. Aquel típico de... puedes canalizar energía con el clérigo tres más sabiduría al día. Ahora ya no. Ahora tenemos una reserva de puntos de poder divino que es tres más tu modificador de spellcasting, sabiduría del clérigo. Y para canalizar energía gastas puntos de esa reserva. Para utilizar tus poderes de clase gastas puntos de esa reserva. Tus poderes de dominio gastas puntos de esa reserva. Ahora ya no hay que poner que cada poder se puede usar X veces al día. No. Ahora gasta puntos. Y de esta manera lo pone todo junto en un solo sitio y lo hace mucho más entendible y mucho más práctico. Todas de trackear un recurso. Estos son tus puntos. Ya está. Muy práctico. Muy buen take. Me gusta muchísimo. No voy a revisar clase por clase pero bueno, tenemos los magos que como siempre poquitas dotes. Tienen el contrachizo. Bueno, clásico. El guerrero, por supuesto, en buen Pathfinder style. El guerrero está hasta las trancas de dotes y habilidades especiales de guerra. El maestro de batalla que se diferencia del de quinta porque aquí ya no es un sabio que lleva una espada. Aquí es una persona que tiene muchas armas. Puede detectar muchas armas muy bien. El espadachín que ya se sale de ese clásico necesidad de hacer un rogue para que uno no estoque. Ahora ya puede ser un guerrero que haga un estoque que tiene sutileza. ¿Vale? Genial. Genial. Porque hablaremos de este detalle y es que una de las dotes que nos trae después ahora las veremos. No hago nada. No digo nada más. Tenemos un apartado aparte para los compañeros animales y su evolución. ¿Vale? Genial. Todas las clases que llevan compañero animal excepto el mago que lleva familia diferente las clases que llevan compañero animal lo sacan de aquí y para adelante que van. ¿Vale? Estupendo. Los compañeros animales no son distintos por clase. Aquí los tienes. Me gusta muchísimo que tengamos esta distinción. Genial. Mis felicitaciones en esto. Arquetipos. ¿Qué son los arquetipos? Esta es la manera que tiene Luis de representar el multiclaseo en Crónicas del Ocaso. Tú no coges dos clases y avanzas independientemente en esas clases. No, tú tienes tu clase principal y luego le añades un arquetipo del que vas sacando rasgos. No todos, no avanzas en la clase por completo, sacas rasgos importantes. ¿Vale? Sacas el primer rasgo del arquetipo cuando sacas el tercer nivel de personaje. Papapam, papapam. No avanzas por las clases, avanzas por eso. Avanzas como tu nivel de personaje normal y luego vas arquetipando rasgos. Por ejemplo, si tú has avanzado hasta nivel 7, es decir, que quieres tener el arquetipo de bárbaro guerrero, pues ahora te puedes poner un segundo rasgo del bárbaro. Y a nivel 3 puedes coger la furia para el guerrero. Spoiler. Roto. Roto. ¿Vale? Pero, por ejemplo, no coges las proficiencias de habilidad de esta segunda clase, no coges los puntos de vida de esta segunda clase, te eliminas multiclases bastante munchkin, bastante rotas que veíamos en Pathfinder 1. Por ejemplo, la de guerrero pícaro, eliminas la de guerrero bárbaro 1, guerrero a tope. Al final es un guerrero con furia, pero que empieza con 15 puntos de vida. Eso a nivel de Pathfinder 1 estaba muy roto, muy, muy roto, y me gusta ver que quitamos ese munchkineo aquí. Muy bien, muy bien. Estos arquetipos me parecen un take muy interesante en el multiclaseo y la verdad es que me gusta muchísimo. Da cosas muy interesantes. Habilidades, no voy a tirar por aquí, ¿vale? Habilidades las de siempre. Muy bien descritas. Pone casi todos los casos en los que puedes usar una habilidad. Por supuesto, hay extra casos, casos diferentes, porque tú puedes decidir cómo hacer las cosas. Te pone las CDs y modificadores de la mayoría de cosas que vas a necesitar. Muy, muy bien. Muy, muy bien. ¿Vale? Excelente, la verdad. Las ilustraciones, como hemos dicho, una pasada, una puñetera pasada. Dotes. Un montón de dotes, una lista innumerable de dotes. Vamos a hacer, vamos a justo poner una en el spotlight que es esta, Agilidad Mortal. Si tú ya tienes sutileza o el rasgo de pícaro o de guerrero espadachín que cuenta como tener sutileza para usar un arma, puedes aplicar destreza en vez de fuerza. Gracias. Gracias, gracias, Luis, gracias, Crónicas del Ocaso, por esto. Por esto que es tan difícil en los juegos Pathfinder. ¿Vale? Pathfinder y Pathfinder 2 te hacen hacer malabarismos increíbles para conseguir esto. ¿Vale? Y es una maravilla. Gracias. De verdad, ya, ahora, los guerreros a espadas cortas, a vagas, ya son óptimos, ya se pueden usar. Gracias. Es un arquetipo que está muy olvidado en estos juegos. Gracias por traérnoslo. Gracias, de verdad. Combate, poco que decir, que no se ha hecho ya en Pathfinder 1. Detalle, ya no tenemos clase de armadura, tenemos defensa y defensa mágica, ¿vale? Nos divide la CA en dos, básicamente es tu CA completa, ¿vale? 10 más multiplicado de destreza más armadura y escudo, ¿vale? Y la defensa mágica es 10 más destreza, que es la de toque, la que se pronuncia como de toque en anteriores, pero que se aplica solamente para cosas mágicas. ¿Por qué? Porque vas a esquivar rayos, vas a esquivar rayos, vas a esquivar ese ataque de toque y si te toca el toque electricizante le da bastante igual si vas a armadura de placas completa, no afecta. Genial, que ya tengamos esta distinción hecha, que se sepa qué es qué, ya no hay esa desprevenido toque normal, tenemos la normal y la mágica, fin. Simplificación, simplificación, maravilloso. Vale, bueno, nos da pifia, nos da cositas, vigor, vigor, esto es guay, es la mitad de los PS máximo del personaje, de donde ando hacia abajo sin contar los temporales, más el nivel del personaje, o sea, si yo tengo 20 de vida, mi vigor es 10 más mi nivel, 10 más 1, vale, 11. Hay ciertas clases como el acólito que usan el vigor para cosas, vale, el acólito usa vigor para, pues voy a hacerme un D de 6 de daño al vigor y va una espada de sangre, guapísimo, vale, al hacer un descanso largo o breve, el personaje puede gastar cualquier cantidad de puntos de vigor para curarse, vale, nos deshacemos del dado de golpe para los descansos cortos, muy bien, tenemos una pool que tú puedes decir, va, un descansito, un short rest, una horita, 10 minutos, 15 minutos, una hoguerita, un comer, una ración, va, estoy muy jodido de vida, un self healing gastando todo mi vigor para curarme, que puede ser la mitad y un poco más de tu vida, muy guay, muy guay, lo veo muy bien y además es un recurso que ciertas clases usan o que si comes a ver qué tipo de alcohólico te va a hacer falta, me gusta muchísimo, me gusta muchísimo tener esto y, bueno, cuando veamos lo que quiero en el futuro de este juego ya volveré a esto del vigor, equipo, nada, actual, vale, Pathfinder, lo clásico, armas, armaduras, tablas, 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 ilustraciones maravillosas, una pasada, de verdad, me encantan, tablas, 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 detalle guay, espada curva élfica, un dedio cortante sutil, oh, oh, qué guapo, qué guapo, qué guapo, qué guapo, ese guerrero elfo con destreza que lleva una espada a dos manos, gracias, gracias, esto es el estilo de guerra élfico y esto no lo teníamos en otros juegos Pathfinderos, tancioneros, las dos manos iban a fuerza y punto, aquí tenemos dos manos de destreza, gracias, estilo de guerra élfico, guapo, me encanta, me encanta, vale, bueno, sigamos, nada aquí de otro mundo, materiales especiales para las armas, nada que ya hemos visto ya en otros lados, objetos mágicos, pim pam, pim pam, runas, armas mágicas, creaciones de objetos mágicos, usan runas, no hechizos, vale, tú grabas tu runa en tu arma y esa runa te da un componente especial a tu arma, bueno, maravilloso, vale, maravilloso, es una manera in lore de dar armas mágicas y de permitir crear armas mágicas y que todo el mundo sepa lo que está pasando, vale, genial, genial, me gusta muchísimo, muy bien trabajado eso, muy muy bien trabajado eso, vamos ya al capítulo de Nexaria que es el mundo en el que Luis nos presenta crónica del ocaso, primero nos describe un poco la historia de lo que ha pasado hasta ahí, pues unos titanes que pasaban por el mundo y los humanos que dijeron oye, no nos gusta que nos estéis dominando, vamos a darnos de hostias, nos damos de hostias, van perdiendo hasta que un señor llamado Zosvar decide coger el mundo en una ciudad y hace, ahora vamos a ponerla para arriba y con mucha magia enviar a los titanes a tomar por saco, vale, una gran guerra, un gran sacrificio, magia chula, lore de mundo de fantasía número A, vale, no es otra cosa, corrupción sí que es bastante única, esta corrupción que está manteniendo Nexaria enferma y que sale cuando los titanes abandonan porque vivía con los titanes estaba contenida por estos titanes y cuando los titanes se no están pues sorpresa llega esta corrupción y ataca Nexaria, muy guay, regiones, bueno, los mapas, yo quiero ver los mapas, vale, de cada región, no voy a entrar en los detalles, no hago spoilers, ilustración, genial, la ciudad de Argos que es la ciudad que Zosvar levanta de la tierra, muy concepto, Dalaran, ahí estoy viendo Dalaran toques de World of Warcraft, buen toque, hay buena referencia ahí, Luis, me ha gustado, soy fan del WoW y si me ponen las cosas del WoW yo las compro, vale, ilustraciones de nuevo, que maravilla, que maravilla, no puedo decir otra cosa que no es una maravilla, nada que decir, ilustraciones geniales, voy a bajar, voy a scrollear a través de este, de esta parte, uno a uno porque es una maravilla, solo quiero ver las ilustraciones, ya está, son geniales, me encantan, me encantan muchísimo, esta ilustración, mira, quien sea el artista de esto, eres una genia, eres un genio, un genie, me da igual, es maravilloso, bueno, muy guay, incluye semillas de aventura, no esto no lo he ido diciendo, pero cada región incluye unas semillas de aventura que nos dicen, nos dan una idea de cómo podemos hacer una aventurita en esta zona, vale, y eso es una cosa que luego comentaré en lo que, en lo otro, el bestiario, el bestiario nos explica cómo crear una criatura, si es combatiente, experto, como jurador, tablas infinitas, tablas, 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 tablas necesarias, si eres el DM, lo que tiene, vale, y aquí ya te viene a explicar cada criatura con unos stat blocks super guays, stat blocks super cortitos, super alt point, esto es lo que necesitan, hacen esto, esto y esto, no tiene más misterio, stat block del mímico, que por cierto, es preciosa educación del mímico, me encanta, ya lo dije, ya lo he dicho en la de esto visual, pero aquí me encanta más, y bueno, vamos viendo esto así, bestiario, qué decir del bestiario, y con esto me tengo que ir al índice, es que el índice te marca todas las criaturas del bestiario, y esto está super bien, porque si yo necesito, puedo ir al bestiario, al índice y mirar lo que quiero, ah, cosa buena del PDF, el índice nos hace hyperlinks, las cosas, muy bueno, muy bueno eso, y después del bestiario, pues ya estaría, ahora hemos de ver la hoja de personaje, bueno, no, perdón, condiciones, aturdido, fatigado, clásica, hoja de personaje, puntuación de característica, habilidades, poquitas habilidades, pero que sirven para todo, estilo de quinta, y de Pathfinder segunda, producir el número de habilidades de esa lista infinita de secundarios que había en Pathfinder o en 3.5, me gusta, velocidad, iniciativa, salud, salvaciones, todo bien, ataques, aptitudes y dotes, poco espacio, poco espacio para aptitudes y dotes, sobre todo con un juego como Pathfinder que te anima a coger muchas dotes, poco espacio, pero bien, vale, apuntar en la parte de atrás no estaría mal, pero si te dales en PDF, aquí he visto yo algo para mejorar, poner más espacio para actitudes y dotes porque coges muchas, depende con el personaje, equipo, muy bien puesto en esta expresión durativa de un cuerpo, inventario, reglame unas funciones, dinero, varitas, bien simplificado, tienes poderes de clase, pues van a ir aquí, salvación de hechizo, de cada hechizo, muy bien, desconocidos, super chachi, mecenas, quiero que se vean más o menos para que se sepa que gracias a esta gente tenemos crónicas del ocaso en nuestras manos y podemos hacer esta reseña gracias, gracias a todo el mundo que ha permitido esto. Para cerrar esta reseña, mis pensamientos y conclusión de lo que hemos visto hasta ahora, tanto en el visual como en el examen del libro del juego en sí, y es que me gusta muchísimo, si hubiera que muera un ato sobre 10 te le pondría un 8, ¿vale?, ampliable con lo que yo espero que aparezca en el futuro de este juego. Cosas a destacar muchísimo, economía de acciones, 3 acciones, Pathfinder 2, genial, maravilloso, luego, me gusta mucho coger Pathfinder y simplificarlo porque Pathfinder es mi juego favorito, me encanta, me gusta mucho que se haya hecho esto y está muy bien, está muy muy bien, Luis, felicidades, un grandísimo trabajo has hecho aquí, tú y todo tu equipo habéis hecho un grandísimo trabajo, si hay un equipo detrás, no lo sé, no he hablado contigo de esto pero hablaremos en una entrevista pronto, tú y toda la gente que te ha ayudado con esto, una maravilla, una enorme maravilla, esto que habéis hecho, me gusta muchísimo, cosas que me gustaría ver en el futuro y cosas que no me han gustado, que me gustaría ver en el futuro, quiero ver expansiones, quiero ver un Advanced Players Guide, quiero ver una campaña escrita, quiero ver aventuras escritas, quiero ver más Lore, quiero un libro de Lore, aquí a Nexaria, ¿vale?, esas son cosas que yo creo que a Pathfinder le ayudaron mucho su popularidad, que a Pathfinder II igual, estos libros de reglas y de lore separados, yo creo que ayudaron mucho a que estos juegos sean populares, también a Quinta, hay un manual base y luego expansiones que te traen más reglas, más clases, todas estas cosas, más lore, me gustaría mucho ver eso, me gustaría mucho ver un escenario de campaña, una campaña completa, escrita, al menos me gustaría también en una expansión ver a Gunslinger, una de mis clases favoritas de Quinta y al Alquimista, de Quinta, de Pathfinder I, el Gunslinger y el Alquimista, me gustaría mucho verlos, me gustaría mucho ver esas expansiones, no me ha gustado, no me ha gustado prácticamente nada, me ha gustado todo, o sea, me ha gustado todo, hay poquita cosa que yo diga no la acabo de coger y es que me falta, lo que no me ha gustado es que me faltan cosas, me faltan cosas, me faltan más clases, me faltan más lore, porque lore es genial, está muy bien escrito y quiero más, me falta, me falta, sí, más lore, más aventuras completas, no solo semillitas, porque si yo quiero dirigir ahora Crónicas del Ocaso, pues no tengo tanta facilidad sin una aventura ya escrita, sin una campaña ya escrita, pero bueno, se puede trabajar con ello, y yo sé que tú estás buscando gente que te ha escrito aventuras de Crónicas del Ocaso, por cierto, está buscando gente que le busque a que le escriba aventuras de Crónicas del Ocaso, que escriba, para este juego, por favor, en la descripción tenéis todos los contactos para eso, echad vuestra, echad vuestra propuesta, ¿vale? Por supuesto, esto es una comunidad y no está él solo para hacer el trabajo en su juego, hay mucha gente a la que le gustará este juego y que quiere hacer cosas para él, y yo voy a ser una de esas personas seguramente, pero por lo general, lo que más diría no me ha gustado es que faltan cosas, pero aparte de eso, ya está, aparte de eso, creo que es un grandísimo juego, creo que es el hijo bastardo entre primera y segunda de Pathfinder que necesitábamos, sobre todo para la gente que no ha conseguido hacer el paso a segunda aún, como sé que eres tú, Luis, y la gente que ya ve que Pathfinder 1 no ha envejecido bien, pues aquí tenemos el hijo bastardo entre ambos, que yo creo que es, al menos a nivel nacional, uno de los mayores productos que hemos visto en los últimos años. Me ha gustado muchísimo, felicidades Luis, y espero que podamos tener una entrevista pronto para hablar de esto en profundidad contigo. A todo el mundo, gracias por ver esto, soy Raymond Rose, espero que os haya gustado y que tengáis un excelente día.